Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo el 12 signos, segunda parte para los amigos y para las amigas de Colombia Este hermano país tan importante, tan relevante, verdaderamente importante para todas y todos bastión de esfuerzo, de desarrollo intelectual y de progreso para el mundo, para las naciones del planeta Tierra Hoy nos toca abordar la segunda parte, el 12 signos, solo para los hermanos y las hermanas de Colombia Definitivamente Colombia seguirán esforzándose por el respeto a la diversidad de pensamiento el respeto a la diversidad cultural y sobre todo durante el 2019 en Colombia se seguirán esforzando por el respeto a la dignidad humana Seguirán naciendo pensadores, escritores en Colombia Seguirán surgiendo escritores que promuevan la literatura y que así demuestren el alto nivel intelectual que hay en Colombia Definitivamente 2019 es un buen año para que la agroindustria se una con el sector productivo del campo para tratar de traer la mayor productividad al bendecido pueblo de Colombia en los cielos bendecido pueblo de Colombia en la tierra Así de simple, así de sencillo El estudio, las escuelas, las universidades seguirán sin duda alguna su alto nivel de calidad lo cual traerá a muchas personas alegría y entusiasmo en sus corazones Ideal para Colombia Promover charlas educativas en los barrios, en las comunidades Para de esa forma sembrar los valores Pero sobre todo los valores productivos Enseñarle a los niños a sembrar muchachos, muchachas Cómo sembrar una planta, una matita Cómo tejer, cómo pueden ellos tejer Hacer una cartera, un vestido, un pantalón, una zapatilla Cómo tejer, por ejemplo Son valores muy importantes que se tienen que comenzar a sembrar En los niños de este bendecido país como lo es Colombia Bueno, sin más preámbulos Ya hablamos un poco de la visión general de los cielos De lo que es el deber ser para Colombia en el año 2019 Vamos ahora con los amigos y las amigas de Cáncer Cáncer, les aparece por allí La carta del 9 de oro Cáncer, se habla de que así como aquella persona Que ha decidido quitarse todas las joyas de encima Toda la gala Y realmente comienza a mostrar La verdadera luz que hay en su corazón Así usted también podrá despojarse del ego Del egocentrismo De los deseos excesivos Y conectarse Con su inteligencia personal Conectarse con la luz de sus ideas Aunque también podrá ver Que ahí están aquellos que se aparten de usted Que le den la espalda Repentinamente Sin usted entender por qué También podrá experimentar Experimentar algo de desánimo En la relación de pareja Lo cual usted podrá saber tomar con paciencia Y de una manera realmente analítica Profundizar en los análisis En torno a qué es lo que está pasando En su relación de pareja En cuanto a sus hijos Quizás muchísimo entusiasmo Pero usted tratará de que ellos Logren canalizar verdaderamente Todo ese gran nivel de entusiasmo Que poseen en su interior ¿Ok? Bueno, todo eso está representado Cáncer hoy Por la carta del 9 de oro Que ve en pantalla Seguimos con Leo Los amigos y las amigas de Leo 10 de copa Leo te aparece el 10 de copa al revés Prepárese Leo hoy Para recibir La visión profética de los cielos hoy Asociada a la carta del 10 de copa al revés Se habla de gran fortaleza personal Gran deseo de mantener Y de defender a su familia Con todos los recursos que usted tiene Con todos los recursos que usted posee Se habla de visión a largo plazo Se habla también de que podrá encontrar Aquellos que deseen lo que es suyo Que deseen lo que es de usted Así también le tocará luchar un poco Contra las injusticias Contra aquellos que Desean quedarse con lo que es suyo Imponiendo su carácter Mostrando todo su carácter Y su valentía personal Muchos me estarán preguntando Pero Enrique explícame ¿Por qué la carta del 10 de copa hoy Está al revés? Bueno les explico La carta del 10 de copa El día de hoy está al revés Porque quizá usted asista a celebraciones Y quizá no sienta tanto ánimo personal También se habla de Aspiraciones Grandes sueños que usted tenía Y hay desánimo porque Realmente no logra Que esos grandes sueños Que esas grandes aspiraciones Se consuman Se vean consumadas Se vean realizadas en la realidad Seguimos con el siguiente signo El Libra Libra te aparece nada más y nada menos Que la carta del rey de basto Al revés Libra Prepárese hoy Libra Para recibir Reciba hoy la visión profética De los cielos Asociada a la carta del rey de basto Al revés Se dice que así como aquella persona Que es inteligente Y le gusta estudiar Pero dice realmente Vamos a la acción Manos a la obra Es tiempo de consumar Es tiempo realmente de realizar Todo aquello que he venido pensando Todo aquello que tengo en mi pensamiento Así usted realmente también Logrará observar como Desea más acción que teoría Desea más práctica que teoría Porque también podrá sentir algo de ambición personal De llenarse de llenarse de dinerito Llenar la cartera Llenar las cuentas Por lo tanto no dudará No dudará de realizar varias actividades Al mismo tiempo Varias actividades productivas Sobre todo asociándose con familiares Que representen realmente para usted Vínculos de confianza Y sobre todo personas que tengan fortaleza Para que todo el tiempo que usted le dedique a esa actividad productiva Sea realmente brillante Y genere retorno a la inversión que usted anhela Muchos me estarán preguntando Pero Enrique explícame ¿Por qué hoy la carta del rey de basto está al revés? Bueno les explico La carta del rey de basto El día de hoy está al revés Porque está haciendo referencia Una persona que es capaz de tener reverencia Está haciendo referencia Una persona que es capaz De saber valorar a quienes lo rodeen Pero también es capaz de pensar a largo plazo De pensar en las cosas negativas Que pueden suceder en los torbellinos de la vida Y cómo se va a preparar para que todos esos torbellinos Esas personas que son violentas Esas personas que realmente son excesivamente ambiciosas No perjudiquen su vida No perjudiquen realmente su existencia terrenal Hay más Continuamos con el horóscopo escorpio Sigue marcado por los bastos Esto es solo para los amigos y las amigas de Colombia Escorpio Diez de basto Sota de basto Prepárese hoy escorpio Para recibir Reciba hoy la visión profética de los cielos Asociada a la carta de la sota de basto Se dice que así como aquella persona que viene abajo Así como aquella persona que le ha tocado sobrevivir a circunstancias verdaderamente duras Así como aquella persona que realmente le ha tocado sentir el peso de la vida Pero encuentra aquellos que son sus amigos Y deciden sacarlo de ese pantano, de esa tierra donde se encuentra Así realmente usted a pesar de haber sentido el cansancio de la vida Quizás se han aprovechado de usted a nivel laboral Quizás usted no ha encontrado todas aquellas oportunidades que anhelaba O sencillamente las oportunidades que encontró Realmente no coinciden Con lo que usted debió haber obtenido realmente En el amor usted podrá sentirse realmente feliz Verdaderamente feliz De compartir con alguien con el cual pueda salir De compartir con alguien con el cual pueda viajar Y que sobre todo esa persona la valore Lo valore usted Y le haga sentir que juntos Tarde o temprano, algún día Realmente, verdaderamente Podrán alcanzar las estrellas Seguimos hoy con los amigos y las amigas de Sagitario Esto es nada más y nada menos Que un 8 de basto Sagitario Solo para los amigos y las amigas que habitan en Colombia Sagitario se dice que así como aquella persona que habita en el amor Tiene una caja de bombones con forma de corazón en sus manos Pero realmente llega al rayo de los cielos a desintegrarle todo Así realmente, así verdaderamente Usted también como persona Podrá entender, podrá comprender Que quizás tiene una relación Pero que la relación no le corresponde al nivel La relación de pareja No le corresponde al nivel que desea No le corresponde al nivel que usted anhela Usted tratará de encaminarse en diversos sentidos En diversos senderos de la vida Pero realmente podrá observar Que es bastante difícil Están aquellas personas que están como amargado O aquellos que intentan imponerse para decir No, las cosas no son así No se hacen así Y tampoco dudan en mostrar su fuerza Si le van a gritar, si le tienen que gritar No dudarán en gritarle a usted Usted podrá sentir también como que el amor desfallece Como que los lazos de amor que tenía en la mano No son tan fuertes como pensaban Uno de sus ideales será el cambio de vida Cambiar de vida totalmente Si ha sobre todo sufrido grandes decepciones Dar un viraje a la vida Cambiar el sentido y el rumbo de la vida Para avanzar nuevamente hacia un sendero Que sea más sencillo, más fácil Sobre todo que no haya personas tan pesadas Que hayan personas más dadas con usted Más dadas con el amor Personas que sean más simples y sencillas De comprender las cosas Personas que no tengan realmente Tantos enredos mentales Tantos cataclismos en su mente Tantas confusiones en su pensamiento Estamos cerrando el doce signo Hoy La segunda parte para los amigos y las amigas De Colombia Especialmente ya Capricornio Esto es un ocho de copas al revés Prepárese Capricornio hoy para recibir Reciba hoy la visión profética de los cielos Asociada a la carta del ocho de copas al revés Se dice que así como aquella persona Que ha tenido varios fracasos en el amor Pero decide Encontrar la renovación en el amor Y al encontrar la renovación en el amor Se da de cuenta que salir a bailar una noche Encontrarse en los brazos del amor Es algo realmente placentero Así usted también como persona Podrá haber entendido que ha tenido muchas experiencias Ha tenido experiencias de amor anteriores Que se han venido al suelo Sencillamente un rayo celestial Las ha dividido en dos partes En dos pedazos A pesar de ello Usted no dudará Comenzar nuevamente una relación de pareja Que lo haga sentir que verdaderamente Hay solidez Hay madurez en el amor Eso será un elemento muy importante Para usted a evaluar La solidez El criterio de solidez en el amor Sobre todo la perseverancia Y la fidelidad Eso será algo que usted valorará Realmente De una manera bien impactante Bien importante A nivel de familia Quizás podrá observar Algunos que están enfermos Pero realmente Usted no pierde las esperanzas En que ellos mejoren Usted jamás ni nunca Pierde las esperanzas En que ellos puedan mejorar su salud Muchos me estarán preguntando Enrique Explícame ¿Por qué Capricornio Tiene el 8 de copa al revés? Bueno Les explico Capricornio Tiene la Para el 2019 La carta del 8 de copa al revés Porque está haciendo referencia A una persona Que es capaz de mostrar La semilla de luz Que tiene en su mano Pero también mostrar Como esa semilla de luz Se convierte en Obras que son de paz Para el planeta tierra Hace usted también En medio de los pantanos De la vida En medio de las personas Que están marcadas Por los vicios El desgano El desánimo Usted podrá continuar Creyendo en La obra De luz Que hay en su mano Y al seguir Creyendo en la obra De luz Que hay en su mano Hacer que Todo lo que usted realice Sea de paz Y de bendiciones Para el entorno Así que en cierta forma Se puede decir Que usted puede llegar A ser Durante el 2019 Un gran predicador Un verdadero Un verdadero predicador De paz Una persona Que busque La conciliación Por ejemplo Entre los amigos Bueno amigas Amigos De esa forma Llegamos al fin Del horóscopo 12 signos Para Colombia 2019 Una verdadera Bendición Compartir este horóscopo Con mis amigos Y mis amigas De Colombia Porque son Personas verdaderamente Brillantes Y personas de luz Quiero cerrar Como siempre Con el mensaje Del reino celestial De la madre celestial Hoy más que nunca La madre celestial Nos llama A todas y todos En Colombia A unirnos En la unión En la celebración Dice que sigan Continúen Compartiendo en familia Esa torta Ese pastel Esa ensalada Es fruta Celebre en los cumpleaños Pero siempre En nombre de quien En nombre del reino De la madre celestial No hay otra Del reino De la luz De la madre celestial Todos Amados hermanos Hermanas Lo que realicen Todos Amados hermanos Hermanas Lo que ustedes Puedan Desarrollar en su vida Realícenlo En nombre Del verdadero reino Que es el reino De la más bendecida El reino De la más sublime Que es la madre celestial Recuerden Amigas Amigos Estoy como siempre Para apoyarlos Desde mi grupo De facebook Pensamiento Adorado Y mi grupo De facebook Pensamiento Diamante Muchas gracias Muchas gracias Muchas bendiciones A todos De la más sublime De la más sublime De la más sublime De la más sublime